¿Qué sabe que está muerto en vida? Y si fuera así, no lo tenés que hacer trascender vos. No te corresponde, Nacha Guevara. Yo lo vi el otro día un ratito, ahí lo vi en las redes, diciendo, bueno, que le cambien la droga, porque la anterior... ¿Qué sabés? Cállate la boca. Sé piadosa, y si tuviste un encuentro breve y lo viste cambiado, guárdatelo, que quede para vos, para tus allegados, charlalo con la familia. No es para salir a ventilar en un programa de televisión. Evidentemente te sorprendió que Nacha... Me sorprendió para mal. Como me suele sorprender mal Nacha Guevara, que ya sabemos que ha sido muy talentosa y poco sensata. Habló también Fabián Acantilo, que dijo que no lo dejaban ver. No lo dejaban ver. ¿Por qué deberían dejarla ver a la querida Fabián Acantilo? Va Fito y tiene derecho. Voy yo, tengo derecho. Va cualquier rockero que compartió música con Charly y tiene derecho. No sé por qué se creen especiales. Los artistas en general son un amor y son creativos y son muy hemisferio derecho, pero todos tienen un poquito una nube de pedo. ¿Hablaste con Mecha en estos días? Sí, hablé para... Hablé, nos mensajeamos. Se me ocurrió una idea para cuando mejore Charly de una producción fotográfica. ¿Te gustó la idea? Sí, le encantó. Y sabe que Charly también. ¿Te dio tranquilidad sobre la salud de Charly? Sí, sí. Pero la verdad, tranquilidad, todos estamos en manos de Dios. Vos, yo, Flor, la persona que nos está viendo, no sabemos qué puede pasar dentro de dos días. El cuadro que me planteó a mí era que era de espera, pero no dramático. ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.